¿Qué es el libro de Fidel Castro? ¿Qué es el libro de Fidel Castro? Es la democracia representativa y la justicia social en una economía bien planificada. ¿Te dueñarías de tierras con dueños ausentes o expropiaciones? No, no, no pensamos quitar las tierras, ninguna tierra a nadie. Lo que haremos será comprar esas tierras que están sin producir y se las daremos a los campesinos pobres. Bueno, bueno. ¿Algo parecido a lo que está diciendo Gustavo Petro? ¿Algo parecido? Algo idéntico. Algo idéntico. Y esto es hace 60 años. Hace 60 años. Y esto es lo nuevo. Esto es el cambio. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Entre Fidel Castro y Gustavo Petro, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Pues ninguna en la concepción que tienen, doctor Fernando, de lo que ellos llaman la política. Pero además me llama la atención que algunos en Colombia creen que esa expresión de la justicia social es una verdadera hazaña o descubrimiento del siglo. Y no lo es. Fidel Castro aquí hace 60 años habla de la justicia social. Y la justicia social es entregarle todo a los menos favorecidos, quitándole a los que han logrado trabajar. No, pero comprándoselos, comprándoselos, que él no va a expropiar, lo dijo. Él no va a expropiar, dijo Fidel Castro. Terminó expropiando todo lo que pudo expropiar. Y ahí están los resultados, pero si los resultados están a la vista. Cuba era el gran productor de azúcar del mundo. Vaya pregunte cuánto azúcar está produciendo Cuba. Vaya pregunte. ¿En qué paró? El turismo, sí. Ah, ¿en qué paró? Ave María, los efectos del comunismo. Es que yo no sé por qué no entienden. ¿Por qué no entienden? El comunismo es un fabricante de miseria. Cuba era el gran productor de azúcar. Terrible, eso no puede ser así. Vamos a entregarle la tierra y los ingenios a la gente que los trabaje. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Cuba ni siquiera produce azúcar. ¡Qué horror! ¡Gracias! ¡Gracias!